lo dejé de hacer para demostrarme que podía y lo dejé de hacer para demostrarle al mundo que podía que podía irme en mi pinche momento más grande y prefiero mil veces haber hecho eso a te digo haber sido una caricatura o una sombra de lo que la gente vio y esto no significa que no vaya a abrir Pepe el Problemas en el futuro, que tal que un día se me antoja que tal que un día tengo un guión para algo bien chistoso que me suele pasar lo escribo, me gusta y que tal que un día tengo ánimos entonces eso es lo que pasó con Pepe Problemas que es mi proyecto y yo hago con él lo que quiera y entiendo que no quepa en esta sociedad actual como era pero también puede hacer cosas diferentes que quizá quizá no justamente te quería preguntar si has considerado volver a echar a andar ese auto y volver a retomar a lo mejor no tan regularmente pero a lo mejor hacer proyectos que te gusten que digas durante un mes voy a hacer este proyecto y luego lo dejo ¿has considerado regresar de cierta forma? ¿o con ciertos filtros? sí a Pepe Problemas para empezar le tengo mucho cariño mucho respeto estoy muy agradecido con Pepe Problemas por ser el proyecto que me lo dio todo cada vez me puso en la jeta de la gente y eso es preciado tener una oportunidad así está increíble entonces les mandé un guiño y hace un proyecto que se llama Radio OVNI les mandé un guiño ahí con un video de Pepe Problemas en otra dimensión como de un Pepe Problemas ya viejito como estoy ahorita diciéndoles eh güey aquí nunca nunca se acabó aquí seguimos y al mismo formato o sea la gente le mamó y tuvo sus vistas donde dije hay gente que extraña este pedo y me mama darles esos guiños güey y ese trip como de como de güey todos lo extrañamos pues yo lo hice tú crees que no lo extraño claro claro que lo extraño de ciertas maneras pero repito no cabe Pepe Problemas ya no cabe hoy y yo soy el primero en entenderlo ¿qué crees que pasaría si sacaras contenido como lo hacías anteriormente? ¿qué crees que te diría la gente? ¿qué crees que sucedería? en primer lugar nunca haría eso porque sería replicarme a mí mismo y sería sentarme a a tener un humor que quizá ya no tenga sentarme a quizá querer estar hype cuando ya no estoy hapte ahorita antes de grabar te decía que no tengo TikTok güey sí entonces voy a abrir a poner un video tirando hate a TikTok güey para empezar a tirar hate ya no está de moda güey claro no va por ahí siento que te digo estamos en un control donde todo en internet tiene que ser positivo 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 y si no te bajan a la a los curantismo en el internet no sé cómo le dices cuando te 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 marginan te marginan güey tú sabes y saludos a que trabajaba en TikTok y que me dijo cómo estaba el sistema y sé la mentira que es TikTok y sé que para un creador de contenido es o sea güey yo no sería creador de contenido limitado pero ni por error o sea yo veo ese pedo y digo entiendo que no que te repito güey ¿sabes? y